Música Feliz de poder estar haciendo una actividad integradora en la comunidad universitaria tanto de estudiantes como profesores y gente administrativa. Estamos felices de celebrar este 18.20.20.20.20.20.20. Música Muy cansada hoy, sí, porque le hicieron bailar unas ocho huecas más o menos aproximadamente. Pero eso, feliz de que se vivan las huecas, porque uno como baila afuera con su pareja, porque yo soy de la sexta región, represento a mi sexta región. Bailamos juegas durante todo el año, hacemos campeonatos durante todo el año y es lindo que en septiembre como que se una todo eso y todo el mundo baila. Música La actividad me enteré por redes sociales, por Instagram, por Youtube también y por algunos compañeros que también ya habían participado en años anteriores. Enón fue una actividad bastante entretenida, mucha competitividad, compañerismo, el ambiente es muy grato, todo con un ambiente muy buena onda. Es muy grato participar aquí. La verdad, me parece súper entretenido, como dijo mi compañero, el ambiente es muy grato. La verdad, todas las parejas nos estábamos apoyando, estuvo súper peleado. Y nada, la verdad, entre tanto estudio, es bueno de repente tener sus tiempos de recreación. Música 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 Música